Necesito vacaciones, mi amor, no puedo más. Necesito esta altura del año, necesito playa, estar en el mar. ¿Querés que te haga el sonido de la playa? Sí, dale. ¡Hay agua mineral, spray, coca! ¡Hay coca, bebida frica y coca! ¡Hay spray, coca, agua frica y coca! ¡Hay coca, coca, coca! A los pastelitos, caceritos, de membrillo y de patata, ¿eh? ¡Hay bola de fray, relleno, hay churro! ¡Hay churro, relleno, hay churro! ¡A los pirulinos, hay churro, hay churro, hay churro, bola de fray, hay churro! ¡Coca, coca! ¿Mejor?